Bien, vamos a hablar entonces de cambio climático. Tenemos una encuesta en nuestro Instagram, a ver qué es lo que contestó la gente. ¿Vos reciclás? Siempre 32%, a veces 68%. Es raro el a veces, ¿no? Porque es como... Claro. Lo hice una vez y entro en el... Claro, a veces, por meses. Hay muchos tipos de reciclaje. Totalmente, eso desde ya, pero bueno, sin duda que... A ver, no estamos educados, la sociedad no está educada para reciclar. No está educada para realizar cambios ambientales. Vimos que el país se incendió. Mitad del país prácticamente estuvo incendiado, principalmente en Córdoba. Y más allá de la actividad humana y de los incendios intencionales, los negocios que hay de fondo y demás, hay otra cuestión. Hay un lado B, y ese lado B es el cambio climático. La escasez de las lluvias, el aumento de las temperaturas. No se dan por sí solas, se dan por el cambio climático. Vamos a hablar de crisis climática en un rato con los chicos de Jóvenes por el Clima, pero antes queremos presentarte este informe. Mirá. El fuego sigue acechando a la provincia de Córdoba, donde ya ha destruido más de 20.000 hectáreas, extendiendo el camino que viene trazando desde hace meses, cuando lo vimos igual de imparable en Santa Fe, o en Entre Ríos, destruyendo más de 200.000 hectáreas en el delta del Paraná. No es la primera vez que la naturaleza nos expresa sus heridas, y los jóvenes están hartos. Las nuevas generaciones del mundo encabezaron la sexta movilización contra la crisis climática. El año pasado salieron a las calles millones de adolescentes en 156 países de todo el mundo. Esta vez se impuso el modo virtual debido a la pandemia. Hubo actividades virtuales en los distintos países, como charlas en vivo, festivales, proyecciones, recitales, y un tuitazo colectivo con el hashtag Estamos en crisis climática. Ciclones en Mozambique, sequías en Somalía, terremotos en Ecuador, incendios forestales en el Amazonas y en Australia, efecto invernadero en Europa, inundaciones en India, repentinas olas de calor y animales en peligro de extinción, son algunos de los últimos desastres ambientales que azotaron el planeta en los últimos años. Los jóvenes denuncian una deuda con su futuro. Reclaman un cambio urgente hacia una democracia ambiental. ¿Será posible? Bueno, bien, rápidamente ya nos conectamos con los chicos de Jóvenes por el Clima. Ellos son verdaderamente los que saben, Sofía y Gastón. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están chicos? Buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Juani? ¿Qué haces tanto tiempo, Gastón? Qué alegría tenerte. Me encanta porque, a ver, quienes están al frente de todos los movimientos ambientales, como lo verán, son jóvenes. Gastón, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 19 años. Sofía. Yo tengo 24. 24. ¿Quién es el más grande en Jóvenes por el Clima? Y yo te diría que puede ser Anita, que tiene 25. Claro, es otra generación. Está claro que las nuevas generaciones son quienes nos vienen a mostrar a nosotros que nunca tuvimos ningún tipo de educación ambiental. De que la gente, cuando les preguntás, pero por una cuestión lógica y vuelvo a decir, porque nunca fue un tema para la sociedad importante el medio ambiente. Y cuando decimos crisis climática, Gastón, ¿de qué estamos hablando? Nos referimos principalmente, cuando hablamos de crisis climática, a todos los eventos que suceden en el ámbito, tal vez, que llamamos natural o ambiental, y que repercuten sobre las sociedades. Por eso lo llamamos una crisis climática, y es que es una crisis por la que pasa la humanidad. Y no solamente algo que ocurre como un evento que pasa en el clima y que, bueno, nada, qué mal lo que pasa en las nubes o qué mal lo que pasa en tal bosque, sino que es una crisis para nosotros y nosotras también, porque lo que sucede en estos espacios repercute directamente, como lo mostraba el informe, en nuestras vidas, en el día a día de lo que hacemos. Como mostraban las lluvias y los lugares inundados, como mostraban en el informe con los incendios. Exacto. Tratemos de entender eso, el cambio climático. Yo decía recién que no solamente los incendios son intencionales, sino que también el cambio climático es uno de los factores más importantes. Vemos, para esta primavera, en Córdoba, las temperaturas van a ser más altas. Digo, más altas de los normales. ¿Por qué? Hay un efecto que se llama de invernadero, que es el que se nombraba también ahí en el informe, que es que emitimos estos gases que generan el efecto invernadero, que es un efecto natural que se produce en el mundo para mantener la temperatura, y al emitir más de estos gases se concentra más la temperatura, se absorbe más temperatura, y la temperatura media a nivel mundial va en aumento. Y esto tiene sus repercusiones, y como decías, si ahora estamos viendo incendios más seguidos, si estamos viendo inundaciones más seguidas, o sea, precipitaciones más recurrentes, porque aumenta la temperatura, eso genera el cambio climático, y tenemos estas variaciones en los climas locales. Que de repente te crean esto, sequía y más propagación de los clientes. Digamos, ante la gravedad de la situación, no solo de Argentina, sino mundial, le pregunto a Sofía, poner, digamos, en cuestionamiento las formas de producción capitalista para tratar de hacer cambios de forma urgente, ¿es un tema para algún dirigente de relevancia a nivel mundial? Ya ni siquiera, les digo, del país. Realmente, digamos, los cambios los están motorizando solamente los jóvenes. Bueno, en realidad, a nivel internacional, obviamente que se hacen reuniones a nivel de mandatarios internacionales, ¿no? Y también en las organizaciones que ya tenemos creadas, como las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, ¿no? Pero bueno, lo que vemos de jóvenes es que no es suficiente, no son suficientes los compromisos a los cuales adhieren de los ingentes, y es por eso que consideramos fundamental que los movimientos, los activismos, las organizaciones socioambientales, estén demandando una acción que, como decías vos, sea estructural, ¿no? Que atienda esta problemática de manera estructural y que tenga una visión sistémica, obviamente, atendiendo las particularidades de cada región, porque no es lo mismo como repercute en otras partes del mundo y particularmente en Latinoamérica. A ver, de todo esto que estamos hablando, Ine, vos tenés unos datos para aportar, por lo menos, de lo que es el ecocidio. Sí, bueno, justamente, escritoras se reunieron, y personas de la cultura en general, se reunieron y presentaron una carta contra el ecocidio pidiendo por una ley de humedales, y la carta se titula No hay cultura sin mundo, porque justamente, como son personas de la cultura, empieza esta problemática, se empiezan a también preocupar por cómo está nuestro planeta. Justamente son escritoras que se reúnen a partir de la lucha por el aborto seguro legal y gratuito, que anteriormente mencionábamos, y se enmarcan dentro de lo que es el ecofeminismo, que justamente se lucha contra los crímenes sexuales y contra los crímenes ecológicos. Firmaron escritoras argentinas muy conocidas, como Samantha Shuevling, Selma Almada, Claudia Waff, Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, y justamente reclaman, y son más, en realidad son como 5.000 personas de la cultura, que están reclamando por una ley de humedales. Ari, ¿querías preguntar? No, yo quería hacer una pregunta a Gastón y a Sofi, en cuanto a todo esto que hablábamos del reciclaje y del cambio en la casa, el cambio de persona y del día a día, de todas estas campañas que vemos de colgate, de cerrar el agua cuando te lavas los dientes, el cambio ese, que los números, el otro día tuvimos la discusión de veganismo o no, tuvimos a Gastón Paul, recién vegetariano, vegano, hace 20 años, yo soy vegetariano, ¿qué tanto las industrias grandes, la industria ganadera, las distintas industrias, qué tanto afectan a este cambio climático y qué tanto todo esto de las quemas y todo lo que pasa en la Argentina y en todo el mundo, tiene que ver con esto de, por ejemplo, la industria ganadera? Te tiro un dato, el 71% de los gases de efecto invernadero, estos gases que calientan la atmósfera y producen el cambio climático, son emitidos no más por 100 empresas, son 100 chabones y chabonas que lideran empresas que producen el 71% de los gases de efecto invernadero. Teniendo ese dato en cuenta, yendo un poco a la pregunta que hacías al principio, las acciones individuales son fundamentales pero se quedan cortas, de la industria de la energía o del cambio del uso del suelo, que ahí está el subsector de la ganadería, y te llevan por lejos en emisiones de gases de efecto invernadero lo que podamos hacer para balancear con las acciones individuales. Y acá agarro un poco, sí, perdón, dale. No, que me interesa a mí conocer cómo se puede mejorar la producción acá, por ejemplo, ganadera, cuando hablan, digamos, de los gases, por ejemplo, de las vacas. A ver, hay varias técnicas diferentes para ir moldeando la producción de una manera que sea más sustentable. En principio, algo que se propone es la agroecología. La agroecología es una ciencia que propone buscar las formas, en cada lugar, de juntar lo que es un ecosistema vivo, natural, como funciona, con la producción. Lograr hacer que sea lo más amena de la producción posible, juntándolo con cómo era ese ecosistema naturalmente. Porque ahora, la producción en Argentina y en varios lugares, es así, vos tenías un bosque, lo deforestás para plantar, por ejemplo, soja, y ese ecosistema, chau, chau, adiós. Claro. Exacto. Lo que plantea la agroecología es, bueno, veamos cómo funcionaba este ecosistema, qué seres vivos contenía, y veamos cómo podemos hacer para acercarlo a una producción. Entonces, tenés rotación del suelo, tenés reciclado de nutrientes, tenés la intervención de mamíferos o insectos que regulan, por ejemplo, plagas. Entonces, dejas de necesitar agroquímicos. Y de esta manera vas haciendo, de diferentes formas, una producción un poco más sostenible. Y ese es un ejemplo que se podría hacer. Agroquímicos que vemos que, por ejemplo, en el mercado central, el laboratorio mismo dice, che, todo lo que viene acá está controlado, pero todo tiene algún tipo de pesquisa. Claro, por eso pregunto, digamos, ¿cuán radical tiene que ser el cambio? Porque si la mayoría de las cosas se producen de esa manera, ¿cómo empezar, digamos? ¿Cómo le va a la Argentina con estas formas que vos decís de empezar a mejorar cómo se produce? Bueno, creo que algo muy importante es trabajar con los conocimientos que ya existen. Hay todo un sector del campo que no es homogéneo ni es uno solo. Hay todo un sector del campo de pequeños productores, de campesinado en los cordones verdes urbanos, que tienen técnicas de producción, que, como decía Gastón, respetan los ritmos, o al menos intentan avanzar respetando los ritmos de la Tierra, del resto de los seres vivos que conforman ese ecosistema, ¿no? Pero efectivamente requiere de cambios bastante radicales, que no solamente son radicales, sino que además no son a corto plazo. Total, total. Y se pueden establecer medidas y demás, pero después requiere una transformación. Totalmente. Es como decís vos, Sofía, son cambios grandes, cambios radicales, política de Estado es lo que se necesita. Pero a ver, vamos a ver si los chicos del Zoom tienen algunas preguntas para ver qué es lo que se puede hacer, por lo menos en tu casa. A ver, ¿alguno de los que está en Zoom tiene algún tipo de duda de cómo...? Ahí está, mirá. Todo. Gastón, Bárbara, Ariel. A ver, Gastón, que no te escuchamos hablar hasta ahora. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Sofía y Gastón, les quería preguntar específicamente, porque nosotros tenemos distintas acciones que nos estarecen cuando vamos al Zoom, por ejemplo, que te dicen que tenés que usar bolsas, no de plástico, sino de tela, por ejemplo, pero en cuanto a la responsabilidad individual de cada uno. Bueno, no sé, si yo les tendría que pedir a ustedes algunos tips para nuestro día a día. ¿Qué podríamos hacer desde nuestro lugar? No hablo de mi lugar, de ignorancia para el cuidado del medio ambiente, para empezar hoy mismo a aportar desde mi lugar. Bueno, está como bien dijiste, la reducción de plásticos de un solo uso, como le puede ser una bolsa plástica, y eso lo podés generalizar a todo tipo de productos. Mientras menos cantidad utilices, obviamente siempre va a ser mejor. Lo mismo se puede aplicar a la industria de la moda. Mientras menos ropa de lo que se llama fast fashion, esto de, bueno, está de moda, me lo compro, usar, mejor. Entonces, ahí hay dos. Con energía, por ejemplo, está esto de que, tal vez cuando vas a hacer una compra grande, algún electrodoméstico, como una heladera o un lavarropas, si pueden ser de categorías A o B, que son las que usan de manera eficiente la energía, también está piola, y además es redituable económicamente, porque en el largo plazo utilizás, pagás menos impuestos porque gastás menos energía. ¿También desconectar? Sí. No, perdón, porque en base a lo que estás hablando, Gastón, estás hablando de, por ejemplo, residuos electrónicos también, ¿no? En este caso, que se tratan de otra manera. No es que uno lo tira al tacho de basura y eso va después a los residuos sólidos urbanos. Eso es re importante, aclarar qué se hace con los residuos electrónicos. Sí, residuos electrónicos, muebles y demás. Pero a ver, los residuos electrónicos en la Argentina son un gran problema, de verdad, son grandes contaminantes. De hecho, vos, Mike, tenés unos datos sobre el tema. Tal cual, chicos, traje algunos datos más que preocupantes, ¿no? Por cómo aumentaron justamente la generación de estos residuos electrónicos, también e-waste, que se le podría decir, que las cifras se estiman que llegaron a 53.6 millones de toneladas en todo el mundo, ¿no? Un 20% más que en los últimos cinco años. Y de esta cifra, únicamente el 17,5% se llega a reciclar. Así que son números más que preocupantes. La ONU también advirtió que es un tsunami, ¿no? Que puede llegar a cubrir de alguna manera la tierra. Los países más, digamos, más afectados por estos hechos son China. Recordemos que es el país con mayor cantidad de habitantes. Lo sigue Estados Unidos, después la India y después la Unión Europea, ¿no? La verdad que esto es algo más que preocupante, como digo, porque, bueno, la ONU estima que se podría llegar, si no se toman las medidas necesarias, para el 2050, 120 millones de toneladas, ¿no?, de esta basura electrónica. 2050 es el número que está en todos lados. Está en todos lados, ¿no? La verdad, realmente, y les pregunto a ustedes, chicos, porque también se dice que si nosotros seguimos tratando la basura de esta manera, que termina en el agua, para el 2050, puede dejar de haber peces en el mundo. Digo, es un dato que está. Digo, ¿qué tan real es el año 2050 que está para todos los ejemplos? Yo creo que se habla de 2050 con el ejemplo que diste, de que se dice en realidad que van a haber más plásticos en el océano que peces. Claro. No que van a dejar de haber peces, sino que van a haber más plásticos. Tremendo, igual. No soy un experto en el tema, pero el problema de la contaminación en los océanos, tanto por, en realidad hay un tema que es la acidificación de los océanos, por los gases de efecto invernadero, que también es un problema, pero por los residuos que tiramos, por los plásticos, es tremendo, porque además hay algo que está resonando un montón, que son los microplásticos, que son esto que en la cadena trófica, es decir, que tiramos una botella, luego un microorganismo del océano empieza a degradar esa botella. Un animal un poco más grande, un cangrejo se come ese microorganismo, un pez a ese cangrejo, y después nosotros nos comemos ese pez, y estamos comiendo plástico, en definitiva. Hay un amigo, un compañero, no es de la organización, pero hablamos mucho, se llama Jerónimo Batista Bacher, seguro alguna vez lo escucharon, estuvo en Naciones Unidas hablando, generó un vaso a base de algas. Estuvo acá, estuvo en altavoz. Claro, seguramente, estuvo en altavoz. Seguramente, bueno, ¿qué es esto? Viste que comemos alrededor de un vaso plástico, no sé si por semana, una locura así. Pero bueno, eso entra... Era una tarjeta de crédito por semana, ese es el dato. Viste, depende quién, pero sí, está el ejemplo con la tarjeta de crédito o con el vaso plástico. Me quedaba, Gastón, con un ejemplo que diste para la rutina diaria, esto que lo llamaste fast fashion, esto de no ir a comprar lo que está de moda. ¿De qué manera ayudamos al medio ambiente al no salir a comprar ropa, al desalentar en ese sentido las ventas de la empresa y que baje la producción? No entendí ese punto. ¿A qué voy con esto? Que las prendas la empresa las va a seguir llevando adelante la fabricación de ellas. Sí, a ver, es cierto que como consumidores tenemos la posibilidad de moldear el mercado, ¿no? Con la demanda, con lo que rige la demanda y la oferta. También es cierto que el sistema tiene sus formas de tentarnos con ciertas cosas, ¿no? Nadie pidió que existieran las sonrisas, las galletitas, y existen y las compramos. Pero también es cierto que si como comunidad, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, desalentamos esta corriente de, bueno, todo el tiempo que nos imponen una nueva moda, todo el tiempo que sale esta nueva remera, esta nueva zapatilla, vamos a comprarla y podemos de alguna manera dar un paso un poco más ético presionando a la industria de la moda. Me gusta. Pero también tiene que ver con lo de seguir presionando por el otro lado a los gobiernos, que pongan regulaciones y demás. Pero está bueno, el consumo es responsable, ¿no? Totalmente, digo, perdón, Sofi, porque queremos ver y queremos que ustedes vean acá que armó la producción unas placas sobre cómo de forma individual nosotros podemos ayudar a reducir el impacto ambiental. Chicos, me lo pueden poner atrás porque no llego a leer el... Juan, y vas a tener que comprarte los antiguos. Sí, querés leer, Cata, porque no llego. Bueno, a ver, sí, dice, separar los residuos y hacer compost, consumir menos cantidad de carnes, consumir menos ropa y fast fashion, que es lo que decía recién Gastón, usar más la bicicleta o el transporte público, desconectar dispositivos electrónicos en desuso. A ver, pará, yo quiero que me expliquen un poco lo de Gastón y Sofía. Exactamente, detengámonos acá. Separar los residuos y hacer compost. Separar los residuos es algo que ya todos deberíamos hacer. Ahora, el tema es que nosotros nos eduquemos para eso. No es que uno de la nada... Yo lo hago en mi casa, pero yo entiendo el que no lo hace. No es que mi madre, que tiene 50 años, no es que de un día para el otro va a reciclar. No entiende nada, no sabe ni cómo hacerlo. Sí, a ver, empecemos de cero. Claro. ¿Cómo uno puede hacer compost en su casa, Gastón? Yo hago compost y lo puedo explicar, pero Sofía, ¿vos hacés compost también? Sí, tengo uno en el fondo de mi casa. De hecho, la primera experiencia que tuve fue en el medio de la cuarentena. Dice, bueno, voy a probar por primera vez. Así que lo hice, básicamente. Bueno, hay que prestar atención. Hay algunos detalles particulares que no voy a aburrir. Pero, básicamente, los residuos orgánicos que producimos en nuestras casas... Explica qué son los residuos orgánicos. Y el compost también, ¿eh? Hablale a alguien que nunca escuchó la palabra. Sí, sí, sí. Los residuos orgánicos son las cáscaras de las verduras, de las frutas... El huevo. Quizás el té, el café, por ejemplo, también. Todo eso también depende, hay que prestar atención a los elementos más ácidos. Porque, bueno, puede desequilibrar el proceso de compost. Como, por ejemplo, la cebolla o el limón, los cítricos. Pero, en general, bueno, se pone con un poco de tierra. Es importante también sumarle lombrices. Las californias no son muy buenas. ¿Y qué hace uno? ¿Qué es lo que tiene que hacer con esos residuos orgánicos, Sofí? Bueno, los tiramos. Uno los separa. Yo agarro. Sí, se separa. Agarro la cáscara de banana. En vez de tirarla al tacho de basura, yo las tiro. Tenemos un plástico, un tupper. Los tiramos ahí. Acumulo, acumulo, acumulo. ¿Qué hago con eso? Eso, bueno, está bueno que lo mezclemos con tierra, ¿no? Y se va produciendo el abono. Se va descomponiendo, ¿sí? Hay que ir moviéndolo y demás para que no se, o sea, para que el proceso no se dificulte. Hay que oxigenarlo y además porque eso es parte del proceso. Y se va descomponiendo hasta que llega a ser abono. Y eso nos sirve, por ejemplo, para ponerlo en nuestras plantas. También es como un paso previo a tener nuestra propia huerta. Que quizás no tiene que ser algo tan gigante. Pero yo tengo amigas y amigos también que tienen incluso huertitas muy pequeñas y un tarro de compost en sus balcones, por ejemplo, en departamento. Eso te iba a decir. Es decir, no necesitamos algo muy grande, un patio gigante para hacerlo. Si vos tenés un balcón chiquitito, Sofi, podés hacerlo igual. Sí, sí, sí. Obviamente que, a ver, el compost no va a poder recibir todos sus residuos, quizás. Porque tendría que ser un compost bien grande. Pero al menos una parte de los residuos puede ir por ahí o podés compartir compost con un vecino. Bien, después, claro. Después, Sofi, desde cada uno es tan fácil como meterse en Google, en YouTube. Es una explicación muy simple como eso. Recibir la información. Exacto, recibir la información. A ver, pará, quiero ver un punto más, por lo menos de la placa que teníamos antes. Porque, digo, vuelvo con lo mismo. No es que lo hacemos de la nada. A mí me interesa que Gastón, por ejemplo, explique, Juan, y lo de consumir menos cantidad de carnes. Menos cantidad de carnes. Menos cantidad. Bueno, yo, por lo menos, eso es algo que no estoy comprometido. Yo como carne. Pero, Juan, y de repente comes carne cinco días a la semana, por ejemplo. O los siete días a la semana. Come tres. Sí, o cuatro. Yo quiero que Gastón me explique por qué es importante consumir menos carne. Hay varios temas. Entre ellos está que, en Argentina, el segundo sector que más contamina después de, que más emisiones emite después de la energía, es el de cambio de uso del suelo. O sea, todo lo que hacemos, silvicultura, gestión de bosques, y entre ellos ganadería. Y ganadería, que es el subsector que está acá, es el que más contamina de toda la Argentina. ¿Y por qué? Porque las vacas, al degradar el pasto que comen, liberan metano, que es un gas que es 21 veces aproximadamente más contaminante que el dióxido de carbono. Tremendo. Y tenemos millones de vacas en Argentina, creo que tenemos 50 millones de vacas en Argentina, todas emitiendo metano. Al mismo tiempo, para la cría de vacas, muchas veces se necesita, como había dicho antes, o para alimentarlas con grano o con pasturas, si vos necesitas ampliar tu frontera y dar más de comer a estas vacas porque tenés más, necesitas muchas veces deforestar. Y recordemos que es un ecosistema vital para combatir el cambio climático, los bosques, ¿no? De lo que hablaba Ine y recién. Es entre algunas cosas, pero básicamente eso. Y solamente, y en Argentina consumimos una bocha de carne. Si pudiéramos reducir un poco, ahí como Juan y que estaba diciendo que estaba negado completamente a reducir el consumo. Juan y vos pasás de comer todos los días un bife a comer tres días un bife. No, bueno, tampoco todos los días, esto no como cada uno de los días. No, come mucha ensalada, exagero, exagero. Le he hecho ensalada a Cata. Ine, rápido, sí. Sí, no, aclarar que a veces hablamos de crisis climática como la razón del ser humano, ¿no? Como todo el ser humano fue el que creó esto. Y hace mire de año vienen los pueblos originarios reclamando por las tierras y otros cuidados. Entonces está bueno pensar que quizás somos nosotros, la sociedad occidental, que tenemos que cambiar. Y justamente, como vos decías, apoyar a una educación sustentable y a grupos de jóvenes como Gastón y como Sofía que luchen justamente por el medio ambiente. Totalmente. Sí, me encantó escucharlo. Tiene que volver... Sí, obvio. Rápido, rápido, Bastosito, que estamos con todo el tiempo. Cuando hablamos de que para consumir más carne se tienen que deforestar y muchas veces dentro de los bosques están comunidades originarias que son desplazadas. Total, claro. Tienen que hablar con estos pueblos originarios que nos dicen, mirá, yo me tengo que plantar contra la topadora para que no avancen. Aunque la tierra sea legalmente de nuestra comunidad, me tengo que plantar para que no avancen. Totalmente, totalmente. Chicos, la verdad que es un placer tenerlos. Es un placer, a mí por lo menos me gusta ver las movilizaciones que están lideradas por los jóvenes. A mí me da la esperanza. Ustedes, los chicos de Co-House, totalmente. A mí me da la esperanza escuchar a Gastón, a Sofía, que estén tan involucrados. Totalmente. Además es urgente y no hay nadie pensando más que los jóvenes. Necesario y que la verdad no nos damos cuenta porque no son problemas que nosotros vemos en la vida diaria, en la vida cotidiana, que los palpamos. Pero ustedes sí saben de qué se trata y llevan la bandera bien plantada, chicos. Gracias, felicitaciones de verdad por todo lo que hacen. Este aplauso para ustedes de acá por parte de toda esta voz. Y los comprometemos obviamente para que vuelvan acá, porque queremos seguir aprendiendo y para tratar de contarle un poco a la gente cómo de manera individual uno puede reducir lo que es el impacto del cambio climático. Eso, por favor, vuelvan a Altavoz. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao.